¿Cuáles son las consecuencias y los riesgos de donar un riñón en vida? Renunciar a tu riñón para ayudar a otra persona es algo muy bonito y especial. Pero esto no significa que sea fácil. Tendrás que someterte a una operación y eso es algo que siempre implica riesgos. También necesitarás tiempo para recuperarte. Antes de la operación, el hospital estudiará si estás lo suficientemente sano como para donar. Además, también deben evaluar si puedes enfrentarte a todo lo que conlleva una donación. Si el hospital aprueba la donación y el receptor está preparado para un trasplante, se podrá programar la operación. La operación siempre se realiza en el hospital del receptor de tu riñón. Primero se te operará a ti. A continuación se operará al receptor. Como donante, siempre conservas el mejor riñón. El riñón enfermo del receptor a menudo se deja estar. Al igual que ocurre en cualquier operación, existe una pequeña posibilidad de que surjan problemas. Por ejemplo, la herida puede infectarse o podrías sufrir una neumonía. También se podría formar una embolia en tu pierna o pulmón. Tampoco se puede descartar una infección en la vejiga o que sufras una pequeña hemorragia. A veces se pierde tanta sangre durante la operación que es necesario realizar una transfusión de sangre. Y, muy raramente, todo sale tan mal que el donante fallece. Esto sucede en 3 de cada 10.000 donantes. Después de la operación, puedes sufrir los efectos secundarios de la anestesia y presentar dolor en la herida durante algunos días. Permanecerás ingresado en el hospital durante entre 3 y 5 días. Los primeros días tendrás una perfusión intravenosa y un catéter. Es muy importante que vuelvas a orinar para que los médicos estén seguros de que tu riñón está funcionando correctamente. Después de que te den el alta en el hospital, todavía tendrás que recuperarte. También podrías sufrir fatiga y dolor y no puedes levantar peso durante las primeras 6 semanas. Cuando hayan pasado algunas semanas, ya estarás casi recuperado. No obstante, podrían pasar aproximadamente 3 meses hasta que estés completamente recuperado. A veces te sentirás cansado durante un periodo más largo y las molestias abdominales durarán más tiempo. Tendrás que acudir al médico para someterte a una revisión anual. No tienes que pagar ni la operación ni las revisiones. Además, podrías recibir el reembolso de la ayuda doméstica que necesites y de otros gastos. Si en el futuro necesitases un riñón, como donante, estarías inmediatamente en la parte superior de la lista de espera. ¿Quieres obtener más información? Visita nuestro sitio web donatsybylabor.nl